El municipio del Guayas, Carlos Luis Morales, falleció la mañana de este lunes 22 de junio a causa de un infarto fulminante. Morales, de 55 años de edad, estaba en su domicilio al momento del ataque cardíaco y fue trasladado a una clínica en San Borondón, donde intentaron reanimarlo, pero por no autorizar el retiro del grillete no fue posible. Así lo aseguró su abogado, Carlos Luis Sánchez. El mayor Javier Lazo, a cargo de la custodia del señor prefecto, quien habló conmigo y quien no tuvo reparo en decirme que él no podía retirar el grillete, sino hasta que se lo ordene un juez. Y los médicos en emergencia no pudieron reanimarlo con los equipos electrónicos porque el mayor Javier Lazo no autorizó el retiro del grillete. Carlos Luis Morales era investigado desde el pasado 27 de mayo por el supuesto delito de tráfico de influencias en contratos con sobreprecio en la emergencia sanitaria. También enfrentaba un proceso de destitución del cargo impulsado por el Partido Social Cristiano, la tienda política que lo llevó a la prefectura. Y esta discriminación y esta persecución ha llevado a la muerte al señor prefecto Carlos Luis Morales. Espero que estén satisfechos, espero que se peguen ahora a la prefectura. Esto tiene que acabar. Lo único que faltaba era que esta persecución termine por costarle la vida a un ser humano. Familiares indicaron que Morales sufría problemas de salud asociados al corazón desde enero de este año. Aquí nos dijeron de un mayor de la penitenciaría, nos dijeron que tenían que hablar con el abogado, de ahí con el juez. Imagínense, una persona que necesitaba reanimación urgente. ¿Hace cuántos días Carlos Luis tenía dolencias ya? Mi papá está enfermo desde enero. Desde enero, antes que empiece la pandemia. Así es, antes que comiencen las calumnias, antes que comience absolutamente todo. Los familiares aseguraron además que tomarán acciones legales contra el servidor policial que no autorizó el retiro del grillete para que sea intervenido en la clínica.